¿Qué es el dispositivo de seguridad de los compañeros del asesinado José Luis Iranzo? ¿Qué es el dispositivo de seguridad de los compañeros del asesinado José Luis Iranzo? ¿Qué es el dispositivo de seguridad de los compañeros del asesinado José Luis Iranzo? A mí me parece digno, no sé, es encomiable, pero su único ánimo es evitar que esto pueda suceder. En ese momento pues quizás ya no será cuestión de pedir explicaciones, pues igual es cuestión de pedir responsabilidades, según lo que se vea. Yo soy consciente y sé que en los puestos de la Guardia Civil de la zona, a la población se les decía que si tenían que salir a cazar que no salieran y si tenían que ir a recoger olivos que no salieran tampoco, por los puestos de las distintas zonas. Por supuesto la Guardia Civil es la que tenía en cada momento de ir alertando de los posibles peligros o incluso del peligro extremo, en un caso que pudiera darse. Yo sé que la población sabía de lo que estaba pasando. A la población no hubo ningún aviso especial por parte del dispositivo, que era la Guardia Civil, en el sentido de que nadie saliera de sus casas. Vamos a ver, desde el día 5 se pusieron muchos medios, hubo muchas patrullas, hubo helicópteros en la zona intentando buscarlo, hubo perros, hubo por las noches de búsqueda con cámaras infrarrojas, siempre podremos apelar que harían falta, o sea, pudieran haber puesto más medios. Hubo suficientes medios para la investigación. El capitán ya aseguró que no hubo dispositivo especial tras los disparos en Albalate. Lo que nosotros dijimos desde el primer momento, que no hubo un dispositivo especial. Es que era la verdad. Y el señor delegado, el señor subdelegado, el día 15, o después de los asesinatos, no dijeron eso, dijeron todo lo contrario. Que entiendan que la gente no es tonta, a la gente no la puedes manipular así, que la gente no es tonta y la gente de allí sabe lo que pasó. Y por mucho que se empeñen en decir lo contrario, saben lo que pasó. Gracias. Es que estamos sorprendidos de cómo después de tanto tiempo estar estando aquí al lado, porque a Víctor y a Víctor Jesús, no hay justo detrás. Tampoco nos imaginábamos que íbamos a llegar hasta este punto de que incluso estaba, este sujeto estaba a apenas 500 metros de la explotación de José Luis. Entonces que nos tengamos que seguir escuchando que el dispositivo fue suficiente, que fue el adecuado, pues hombre, la verdad que yo creo que ya vale. ¿Qué es lo que pasó? Hay documentación que está incorporada en el sumario de la causa, sobre todo respecto a las denuncias concretas que se hicieron a la Guardia Civil. Pero hay otros avisos que no están en el sumario judicial porque no fueron denuncias, eran simplemente llamadas de vecinos advirtiendo de que habían visto a alguien, de que habían entrado en sus viviendas, pero no había habido robos de gran magnitud. Pero como se puede ver en el mapa, es un mapa elaborado por la plataforma Amigos de Iranzo que han ido puerta a puerta en toda esa comarca preguntando dónde hubo denuncias, dónde hubo llamadas, se puede ver claramente la gran cantidad desde noviembre de avisos de robo y de avistamientos de una persona extraña en un pueblo tan pequeño como Albalat, enseguida se ve cuando alguien no es conocido y el recorrido evidente que hacía en la carretera. Gracias por ver el video. Ustedes vieron en el portal del cuartel de Andorra, como lo vi yo, a las 10 de la noche creo que eran más o menos cuando llegaban los GRS, las unidades importantes de la Guardia Civil, que estaban muy lejos, que estaban a cientos de kilómetros, que si se les hubieran avisado a las 8 que fueron cuando empezaron a aparecer a conocerse la cuestión, no estarían aquí. Venían porque venían ya. Estaban ya en camino porque al día siguiente iba a haber un dispositivo importante. Se solicita el apoyo inmediato de la Fuerza del Grupo de Reserva de Seguridad. Se están haciendo en este momento dos investigaciones. La que le corresponda y la que le corresponde al juez y la que se está realizando también por la unidad de riesgos laborales de la Guardia Civil para determinar cuáles fueron las situaciones en las que se produjo ese fallecimiento. Y créame que de toda esa información va a tener conocimiento absoluto todo el que así lo solicite, pero especialmente la familia de las tres víctimas, porque creemos que es nuestra obligación, porque aquí no es una cuestión de estadísticas o de datos, es de darle cariño, afecto y asumir nuestra responsabilidad con los familiares de quienes perdieron la vida, que es lo que queremos hacer, porque es nuestra obligación, pero porque en este caso, además, y especialmente, creemos que le debemos todo una doble explicación a los familiares. Todas esas preguntas pueden tener respuesta, pero no aportan nada positivo, ¿no? Y, por supuesto, que la Guardia Civil siempre hace un informe interno de sus acciones, ¿no? Lo que sucede es que ustedes creo que nos están contando todo lo que sabemos sobre ese caso. En los meses de septiembre y noviembre, por un informe interno de su departamento, hubo policía en Málaga y Algeciras que estaba buscando a esta persona. Es decir, que había un cierto rastro de que esta persona podía estar en España y que ustedes estaban buscándole. ¿Qué es la unidad especial de intervención? Aparecieron los grupos de reserva y seguridad, que por cierto tienen una unidad en casetas, nada lejos de aquella zona. Apareció el grupo de acción rápida, apareció la unidad especial de intervención. Y por eso mi pregunta, o primera pregunta es, ¿no cree usted que tenían que haber ido antes? ¿No cree usted que los cuerpos de élite, de los cuerpos de la fuerza y seguridad del Estado, tenían que haber ido mucho antes a la zona? Porque si teníamos una munición extraña, si teníamos una pista internacional, ¿cómo es que no fueron o ustedes ordenaron mucho antes la presencia de estos cuerpos? Que efectivamente en una hora y media aparecieron y en ocho horas localizaron a la persona. ¿Cree usted que efectivamente si estos cuerpos hubieran aparecido antes las personas fallecidas, pues seguramente no estarían ahora mismo fallecidas? ¿Realmente cree que si hubiesen venido estos cuerpos de élite y hubiesen estado buscando y rastreando la zona, seguramente José Luis Iranzo, que es lo que estaba haciendo colaborar con el Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pues no tenía que haberlo hecho él, haber colaborado? En mi provincia se está preguntando si esto se podía haber evitado, si lo que sucedió se podía haber evitado. Si se pusieron los medios adecuados entre el día 5 y el día 14 de diciembre, si usted está satisfecho con esos medios... ...debo de estar cerca del dolor directo de las víctimas, fundamentalmente las esposas, y los familiares cercanos, padres, hijos, de estas víctimas, del triste suceso que ocurrió allí. ¿Pero el subdelegado está dispuesto a marcar una fecha en la agenda para reunirse con ellos? ¿Qué es lo que van a pedir? Es que en principio no me lo han pedido y... No lo han pedido en el asunto y medio. Bueno, pues bien, pues ya lo valoraremos y lo hablaremos y en principio el subdelegado tiene su puerta abierta para escuchar a todo el mundo. Pero vuelvo a decir, este caso es un caso que está judicializado y en la medida en que está judicializado y está actuando el Poder Judicial, también hay que tener en cuenta que cualquier intromisión, efectivamente, que desde ámbitos de responsabilidad política puede hacerse en el caso, pues indudablemente parece no procedente. Lo que hemos sabido en estos últimos días es que solamente se va a juzgar lo que ocurrió el 14 de diciembre del año pasado. Todo lo que ha ocurrido entre el 5 y el 14, de momento, no va a ser objeto de investigación ni de juicio. Bueno, en primer lugar agradecer a todos los partidos políticos porque se han puesto de acuerdo y han votado a favor para la dimisión del delegado y su delegado. Gracias. Los amigos de Iranzo han logrado el apoyo de todos los partidos políticos, salvo el del PP y el del PAR, para crear una comisión de investigación que llegue al Congreso. Gracias. Los amigos de Iranzo tenían una treintena de preguntas hace un año. Ayer presentaron 87. Cuanta más información vamos teniendo, más vamos sabiendo que las cosas no se hicieron bien. Gracias. 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 Gracias.